Hay un gran tema nacional que no ha sido suficientemente analizado y que es hora de mirarlo ya en su contexto, que es la persecución judicial contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es una cosa sencillamente absurda. Primero, ¿de qué diablos están acusando al presidente Álvaro Uribe Vélez? Recordemos cómo arrancó, recordemos cómo arrancó, doctor Fernando. Arrancó con el presidente denunciando a Cepeda. Arranca con ese episodio y el 16 de febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia archiva la denuncia que el entonces senador Álvaro Uribe Vélez había hecho en contra de Iván Cepeda. Y en ese mismo momento, mientras archivaba el asunto de Iván Cepeda, abría y compulsaba copias inmediatamente para abrir la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Era la misma denuncia que había hecho él en contra de Cepeda, pero esta vez de parte de la Corte de Oficio, además, poniendo a Cepeda como víctima y al expresidente Uribe como el instigador o el que buscaba a los falsos testigos para señalar a su contradictor político. Ahí arranca esto. No existe ninguna visita a ninguna cárcel, no existe ninguna conversación directa del expresidente Uribe con alguno de los que llaman testigos. No, nada. Pero ahí sí aparece un hecho que tenemos que destacar. Y es la famosa interceptación telefónica que se le hizo al presidente Uribe sobre la base de una equivocación de teléfono. Eso es lo más ridículo, ese es el montaje más estúpido y más grotesco. Ese señor Barceló nos creyó majaderos a todos. No, es que estaba en una investigación contra un señor del Chocó, me parece, Córdoba. Nilton Córdoba, representante de la Cámara. Muy bien. Y entonces Nilton Córdoba nos dio un número telefónico equivocado. Y miramos ese número telefónico y era de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe no tenía nada que ver con Nilton Córdoba ni con nada. Ah, pero dijo cosas que eran muy interesantes, entonces había que oírlo. Hágame el favor. Pero mire usted. Y le interceptaron 22.000 conversaciones. Para febrero del 2019 el presidente Uribe y su defensa, precisamente doctor Fernando, al descubrir, porque pregunta, vean esta violación al debido proceso y violación al derecho que él tiene en el buen nombre. y a saber si hay o no procesos judiciales en su contra. Todo ciudadano tiene derecho fundamental a preguntar ante cualquier institución judicial si está siendo procesado y de qué se trata. Tiene derecho. El presidente Uribe presentó peticiones preguntando precisamente si había alguna causa en su contra. Nunca nadie le dijo nada. Entonces, ya cuando esto por fin se enteró, porque aquí como la notificación primero viene por... Esa no está en el Código General del Proceso, Sergio. Doctor Fernando, esta no existe en los códigos procesales del derecho colombiano. Esta existe en los medios de comunicación. En el derecho con su itinerario colombiano, y es notificar por medio de comunicación. Luego usted verá si se notifica en estrado, si se notifica por estado, y ya usted verá si es notificación personal, ya verá qué tipo de notificación surte de acuerdo a los códigos. Luego él, cuando se da cuenta de toda esta situación, sabe y le informan. De hecho, él lo advierte en una de las plenarias. Paloma Valencia también lo hace. Recuerdo mucho en un diciembre de 2018, se decía que al expresidente Uribe lo iban a meter a la cárcel y que había interceptaciones de su teléfono. El expresidente Uribe, para el 2019, para principios del mes 19 de febrero, pide la nulidad de la investigación de todo el proceso porque se había interceptado su teléfono de manera ilegal, porque no había existido ninguna orden judicial que permitiera eso. Y fue donde apareció el doctor Barstow a tratar de explicar que si era legal, que había una orden judicial que decía que había que interceptar el teléfono de Milton Córdoba. Lo que no dice el señor Barceló es que la orden, cuando llegó a manos del investigador, que ya a comparación entre la fiscalía, él casi que inmediatamente lo dijo el investigador en el proceso. No había pasado una semana y él llevó en documentos y habló personalmente y dijo perdónenme, pero esta no es la línea de quien me ha dicho, debo hacer seguimiento. Esta línea corresponde al señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué le han dicho desde las oficinas según lo se ha sabido en el proceso? Siga adelante, mantenga la interceptación. Eso fue lo que ocurrió. Y ahí lo tienen, doctor Fernando, con esas 22.000 horas de grabaciones y obviamente la corte rechazó haber declarado nulidad sobre lo actuado en el proceso. Además entiendo que la primera frase de la primera llamada interceptada, según lo ha publicado algún medio de comunicación, y presento mis excusas al medio por no citarlo correctamente porque no recuerdo en este momento cuál fue el medio que... Semana. Semana fue la que reveló el testimonio del investigador. Y la primera frase de la primera llamada interceptada es como algo así como doctor Álvaro Uribe, muy buenos días. Sí, porque se trata de una entrevista a un medio de comunicación. Entonces Álvaro Uribe fue interceptado. Y sobre la base de esas interceptaciones lo metieron a la cárcel. Cárcel, cárcel, cárcel física para Álvaro Uribe Vélez. Sobre la base de unas interceptaciones ilegales que no decían nada. ¿Ustedes se imaginan el escándalo que hubieran hecho estos magistrados donde Álvaro Uribe en esas 22.000 comunicaciones hubiera dicho alguna cosa ilícita? Vaya y compre un testigo, páguenle una plata a ese tipo. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Cero. Ninguna. Nada. Nada. Y entonces cuentan un cuento, montan un cuento y sobre la base de ese cuento, además un cuento mal contado, meten a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel. Ojo, pero ¿quién no mete la cárcel en el doctor Fernando? ¿Habrá responsabilidad penal o no? Tiene que haberla, Sergio. Pero ojo con esto. Es que el país, ¿qué cosa con la memoria de los colombianos, no? Memoria selectiva, por demás. ¿Recuerdan ustedes el magistrado que tuvo que ver con el proceso del presidente Uribe? ¿Este proceso? No estoy hablando de Barceló. Con Reyes. Sí, señor, claro. Estoy hablando del magistrado Reyes, de quien no se volvió a saber nada en este país, pero que nada más y nada menos, fue un hombre que tuvo contraticos con Sergio Jaramillo, comisionado de paz, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, todos se preguntaban, ¿era posible o por lo menos tenía que haberse declarado impedido el doctor Reyes de seguir una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien abiertamente ha sido atacado, hostigado, y es enemigo público de Juan Manuel Santos y del gobierno de él? ¿Qué podemos esperar? Y les pregunto a ustedes que se lo han pateado entero. El doctor Londoño conoció muy de cerca el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Demar, pues, que se patonea el Congreso para arriba y para abajo a diario también puede dar una idea. ¿Qué se puede esperar en la Comisión de Acusaciones precisamente de los procesos que se adelanten contra los magistrados responsables de esas chuzadas ilegales en contra del expresidente Álvaro Uribe? No va a pasar nada, no va a pasar nada. Como no pasa nada, esa comisión la llaman la Comisión de Absoluciones, aunque hizo una cosita con un magistrado, con el magistrado malo, ¿no es cierto? Sí, sí, señor, sí. El magistrado malo lo tienen en la cárcel. Sí, señor. Y hace, ¿hace cuánto? Hace un mes largo, mes y medio, la Comisión por fin presentó el escrito de acusación contra Bustos, José Leonidas Bustos, proceso que lleva más de un año quieto. Bustos a propósito, prófugo en Canadá, en Ottawa. Claro, feliz, feliz en Canadá. Bueno, por estos días no, porque ya entra el invierno en el Canadá y eso siempre es fríecito. No es tan feliz. El otro que no lo está pasando, seguramente muy bien, viene siendo Francisco Ricaurte. El proceso sí se movió a final de este año, doctor Fernando, a mediados de diciembre se movió ese proceso, porque apareció, llamaron para que compareciera más bien, la secretaria privada de Luis Gustavo Moreno, ¿recuerdan? El hombre anticorrupción de la Fiscalía. A ella la llamaron para preguntarle qué había sido, si ella sabía del dinero que se dice, recibió Luis Gustavo Moreno de manos de Musa Besaile. Yo no sé, algunos hablan de 600 millones de pesos, otros hablan de mucho más dinero. Y para tratar de entender si ese dinero llegó a las manos, inclusive del mismo doctor Ricaurte, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, involucrado en el cartel de la toga, del que pues poco se sabe, pero que Luis Gustavo Moreno, ojo, que pidió que por favor lo sacaran de la cárcel y lo llevaron a una unidad militar porque lo van a matar en la cárcel, eso es lo que se sabe, que tiene amenazas, dijo que iba a terminar y que tenía que hablar de los nombres de los otros magistrados que nadie ha hablado y de otros políticos que saben qué era el cartel de la toga. Otros que evidentemente no sabemos quiénes son. Así que el proceso va a crecer más, pero tampoco digamos que la Corte, perdón, que la Comisión de Acusaciones ha sido muy rápida en esclarecer. No, 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 la verdad es que no. No camina, Sergio. Nadie, creo que todos en el país sabemos que no funciona. Para lo único que caminó la Corte fue para encarcelar a Álvaro Uribe Vélez. Eso es un escándalo mundial. Álvaro Uribe fue el mejor presidente de Colombia en 200 años. Álvaro Uribe Vélez no tiene tacha ninguna, ni en su vida personal, ni en su vida pública, nada. Y le dicen que él se debe o lo metieron a la cárcel por comprar unos testigos cuando no hay una sola prueba, una, ninguna, que diga que Álvaro Uribe podía comprar un testigo o que estaba interesado en comprar un testigo y lo metieron a la cárcel. De lo que sí hay prueba, doctor Fernando, es de la trampa que puso el sujeto Monsalve, el testigo, que nosotros hemos llamado falso testigo, en contra del expresidente Uribe. Y falso testigo no porque nos dé la gana de decir que es falso testigo, falso testigo porque hemos visto cómo ha caído en cuántas, en cuántos yerros frente a sus versiones, ¿no? Las versiones son encontradas entre lo que él mismo está diciendo. De hecho, cuando él habla de que él conoció, de que él vio, era un crío, era un niño muy pequeño para poder entender de qué se trataba y de qué era lo que hablaban presuntamente en la finca Huacharacas. Finca Huacharacas a la que no estaba el presidente Uribe en la época que él dice que estaba porque el presidente estaba en Oxford o cosa por el estilo, adelantando sus estudios. Entonces, la verdad, toda una sarta de mentiras y ojo, porque nos deben todavía hacer la investigación a fondo de dónde sacó el dinero para comprar la finca que tenía el señor Monsalve, siendo su familia tan pobre. Al fin se la quitaron, ¿no? Claro, sí, señor. La Fiscalía General de la Nación. Extinción de dominio. Sí, señor, sí, señor. Alguien nos tiene que dar cuenta. Esperemos que este año el fiscal nos cuente. ¿Esa plática de dónde salió? Ay, Dios. Este año nadie nos contará. El año entrante ya, Demar, estamos a un par de días, par de días. Aguántelo ahí. Ay, Dios mío, el señor fiscal. Bueno.